¿Qué es Canizem? ¡Para que no hay malas, bolas! ¡Para que no hay nadie en nosotros! ¡Para que no hay malas, bolas! ¡Para que no hay malas, bolas! ¿Para qué? ¡Y ese es mi actriz! ¿Para que no hay malas, bolas? ¡Para que no hay malas, bolas! Y nos vuelve a fuego, con la ayuda de un mensaje de bebé Brilla, brilla, lleva, todo lo que yo quiero sentir Que también me duele el sabor, sentía que no me importó Pero mi luz hacía por ti Lo que yo quiero, lo que yo quiero sentir Lo que yo quiero sentir Yo barajo me ciego, me voy a preparar Para que, aunque pierda mi luz, para que pierda mi luz Para que pierda mi luz, para que pierda mi luz Por que pierda mi luz, para que pierda mi luz Dice ya, que no se sintió así Para que viejos me enamoré La gente pagó, con cariño, y sin ningún tiempo lleno por amor, con su tiempo lleno por amor. Para qué, para qué, para qué yo no quiero sentir, porque me llamo a dar su amor. La gente pagó, con cariño, y sin ningún tiempo lleno por amor, con su tiempo lleno por amor, con su tiempo lleno por amor, con su tiempo lleno por amor. La gente pagó, con cariño, y sin ningún tiempo lleno por amor, con su tiempo lleno por amor, con su tiempo lleno por amor. La gente pagó, con cariño, y sin ningún tiempo lleno por amor, con su tiempo lleno por amor, con su tiempo lleno por amor. La gente pagó, con cariño, y sin ningún tiempo lleno por amor, con su tiempo lleno por amor. La gente pagó, con cariño, y sin ningún tiempo lleno por amor. La gente pagó, con cariño, y sin ningún tiempo lleno por amor. La gente pagó, con cariño, y sin ningún tiempo lleno por amor. La gente pagó, con cariño, y sin ningún tiempo lleno por amor. La gente pagó, con cariño, con cariño, y sin ningún tiempo lleno por amor. ¡¿Dónde están las chicas solteras?! ¡Solteradas, guayos, mujeres! ¡Están los mujeres! ¡Cantos, cantos, y estoy! ¡No me estoy sin posición! ¡Están los mujeres! ¡Para olvidarse, me estoy sin posición! No puedo olvidarte Corróname, gris, solto pie Cuellita, solto pie Eres imposible No puedo olvidarte Eres imposible No puedo olvidarte Vamos a la palabra y fe Corróname, gris, solto pie Eres imposible Corróname, gris, solto pie Corróname, gris, solto pie Eres imposible Eres imposible No puedo olvidarte 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 Eres imposible Toma tu te Toma tu te Toma tu te Que se venga Elsa La marcha más cantinera Una mujer de nombre Elsa Donde ganó tantos vecinos Los trabajadores Los comerciantes Felicidades 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 ¡Súmenes! ¿Dónde están los canarios? ¡Adiós, los canarios! ¡Tú me agarra, tira rápido! ¡Adiós, a ti!